Música Amigas, continuamos aquí en Interceramic de Río, nos sigue recibiendo con tanto cariño y bueno, me pregunto, ¿necesita presentación este hombre que está aquí con nosotros? No, el Terrible Morales está aquí en nuestro programa alumbrando este lugar. Muchísimas gracias Erick por estar aquí, qué placer que hayas aceptado nuestra invitación. Me tienes que contestar porque muchos como yo estamos esperando. ¿Se retira Erick o regresa? Estamos valorando la realidad, estamos valorando la lección de la mano. Bueno, la verdad que el boxeo es un deporte que me apasiona, que no me gustaría retirarme así. Yo creo que la última pelea fue muy impactante para mí, para todos. Sé que muchos hablan y dicen que no tienen el sentido que yo sigo en el boxeo. Pero cuando hablamos de Erick Morales, pues es una persona normal. Pero lo que significa el Terrible, muchos años de carrera, 21 años. El apoyo, la gente, la prensa, los títulos mundiales que hemos ganado, siete en cuatro divisiones. Lograr empatar primero la marca de Chávez, que se suponía era algo inmensamente intocable y difícil. Después, romper la marca, hacerles entender a la gente que el boxeo es un bonito deporte, que las marcas hicieron para romperse. Y que bueno, que si yo lo pude lograr, otros más lo pueden hacer. Es cuestión de trabajo, de esfuerzo, de continuidad, de muchas ganas, deseos. Y bueno, yo creo que hay muchos ahorita en la actualidad, muy cerca de la marca. Otros queriéndola romper. Y bueno, pues la verdad es que contento de que esto pase, de motivar a los demás. Y de ser parte de una generación donde les hace ver que el deporte, si Chávez les dijo que les hacía ver que nunca se podía, yo les hago saber que sí es posible y que es cuestión de ellos. Así es, bueno, para los que vemos su carrera, la valoramos, esperamos que te quedes un tiempo más con nosotros porque bueno, eres de los grandes de México. Y bueno, platícanos un poquito de la carrera política que tomaste, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahorita? Bueno, estoy como secretario de Deporte del Comité Estatal del PRI. Mi tarea es tener un acercamiento entre la gente, entre los ciudadanos del Estado y los diferentes actores políticos como en este caso el rector de Deporte de Tijuana, los diputados de nuestra facción del PRI en el Congreso del Estado. En este caso la presidenta de la mesa de deportes, Miriam Mayón, que es del partido del PRI. Y bueno, tener interacción con ellos para poder apoyar, ayudar a conseguir recursos o hacer actividades con la gente. ¿Y quién mejor que tú? Que sabes las necesidades de los jóvenes y que aparte eres una inspiración para ellos. Entonces, qué bueno que te tengamos ahí peleando por los deportistas, ¿no? Pues estamos tratando de apoyar, ¿no? Y parte de lo que vamos a hacer, aparte de apoyar, hacer algunos eventos y también dar pláticas motivacionales, ¿no? Acabo de estar el día de ayer en San Quintín hablando del tema, ¿no? De cómo la lucha más grande es contra ti, cómo... Alguien se quejaba del gimnasio donde estaban ahí, era un gimnasio de otros. Y me decían, es que el gimnasio está muy chiquito. Y yo les decía, bueno, lo que realmente vale de un gimnasio es las ganas, el deseo, la gente que te enseña lo que quiere lograr, las metas que te pones y el seguimiento que le das a ella, ¿no? No es de nada, te sirve tener el mejor gimnasio del mundo si realmente no tienes ganas. Eso no te va a llevar a nada. O sea, yo les hablaba que malamente no llevé imágenes del Centro Ceremonial Atomí, lugar donde yo entreno, o el gimnasio de la zona norte, el lugar donde yo crecí. Es lugares muy sencillos, lugares donde realmente solo hay lo que necesitas, no hay lujos, no hay nada exótico. Todo está aquí, ¿no? Todo está aquí y está en la calidad humana que tienes alrededor de ti, que te enseña y que te da lo mejor de ellos para que tú mejores. Claro. Y donde tú tomas o no tomas la decisión de querer lograr algo. Entonces, esas partes vamos a participar con la gente, a decirles que soñar es la cosa más bonita que puedes hacer, ¿no? Y corretear tu sueño, buscar un común denominador con muchos deportistas que platiquen todas sus historias y que te hagan entender que lo único que te puede llevar al triunfo es el trabajo. Y hablando de gimnasios, también me gustaría mucho que compartieras con nuestras amigas el gimnasio Vox Latino, que acaba, by Eric Morales. Padrísimo, me encanta porque estás compartiendo este amor por el Vox, que bueno, ahorita como lo platicábamos, es el boom, ¿no? Todo el mundo está interesado, hasta las mujeres, en el Vox. Pero me encantó el gimnasio, me toca pasar por ahí todos los días y preocupado como siempre para que esos niños que quieren seguir tus pasos tengan un espacio digno para practicarlo. Así es, bueno, tenemos dos gimnasios, zona norte y el hipódromo. El hipódromo es un poquito más para esta sección donde la gente... Para los fresas. Para esa sección donde la gente de repente veían un poquito el boxeo de una manera diferente. El boxeo hoy en día es un deporte muy popular. donde es muy completo, te da coordinación, te da ese esfuerzo de soltar ese fuá que traes integrado. La adrenalina. Esa adrenalina que traes adentro. Y bueno, tenemos gente que les da una rutina muy dinámica donde los jóvenes aprenden a defenderse, a coordinar la coordinación de su cuerpo y a ejercitarse, ¿no? Yo creo que en estos momentos donde México, Baja California, es muy especial Tijuana, necesita una actividad, ¿no? Muy claro, es joven así. Hoy en día estamos luchando contra la obesidad. Todos andamos ahí de alguna u otra manera haciendo algo de ejercicio. Y bueno, pues, mi esposa principalmente fue la que pidió poner ese gimnasio ahí. Y bueno, pues ahí están todos los niños, niñas, muchas niñas. Mujeres, yo veo muchas mujeres, sí. Yo creo que ahí sacamos todas nuestras frustraciones y todo lo que queríamos hacer con los maridos. Oye, Eric, te tengo que hacer esta pregunta también. Muero por saber, tú creciendo en el box, ¿quién era tu ídolo? ¿Quién es tu boxeador number one? Aparte de Eric Morales. El pollo. El pollo. Pollo, no, no es cierto. Pollo. No, no es cierto. Fíjate que, este... Siempre he sido admirador de los boxeadores en general, de lo que hacen arriba del ring, pero nunca he tenido una... una quien seguir. Realmente, no. Un día me alojé y creé en mi cabeza el loco que soy. Y, este... ¿Y fue el que seguiste? Y fue el que seguí, ¿no? A apoyarlo, a darle todo a su manera, ver a muchos boxeadores y tratar de transformarlo a como yo pudiera, este, eso, eso que aprendía. Y, este, en realidad, de verdad que no. Ah, pues mira, más para admirarte todavía. Te hiciste tu propio ídolo, creaste tu técnica de aquí, de allá, y salió el terrible Morales. Salió la locura, vámonos. Qué padre. Bueno, pues te admiramos muchísimo. Ya viste aquí el recibimiento de estrella que tuviste, porque de verdad para nuevas amigas es un honor tenerte en este programa. Esperamos que no sea la última vez. Gracias. Que nos hagas muchas novedades, sobre todo cuando va a ser tu próxima pelea. La primicia va a ser aquí en Nuevas Amigas, ¿verdad? Un gusto. Comprometido. Y, bueno, pues nosotros hasta aquí continuamos. Muchísimas gracias, Edith. Un placer. El lim, agua de manantial artesanal, desionizada y desmineralizada, con extracto de té de limón, auxiliar en problemas digestivos como gastritis, colitis, reflujo, entre otros. La primera en su tipo en México, directamente desde El Gruyo, Jalisco. Pedidos al 681-8631, celular 664-120-4958 y 664-163-4502. Envíanos un mail o ingresa a nuestra página web. Amigas, ¿qué tal? Seguimos aquí en Interceramic de Río. Está muy, muy, muy fácil de ubicar. Está el Potemoc aquí enfrente para que no lo conocen. Vengan a conocerlo, vale mucho la pena. Y viene Ricardo de Comex, que nos trae muchas sorpresas. Primero, aviéntanos la buena, Lili. Vean esto, ya viene el Mundial, no se lo pierdan. Vean las camisetas, qué pases están. Y Ricardo las tiene gratis en la compra de cualquier producto de Comex. Sí, prácticamente en los combos. Estamos ya de promoción en Comex, en los puntos de venta en Tijuana. Y Rosarito, por supuesto, pueden encontrar estos artículos promocionales. Ya ven aquí qué guapas se ven. ¿Qué tal? Yo voy a ir al Mundial. Con camisetas retro. Sí, es la retro, por cierto, edición especial de Comex. Cuéntanos cómo funciona, Ricardo. Es el combo, compras el combo, puedes adquirir cualquiera de los tres productos o los tres productos. Sí, los invitamos primero a participar o ir a sus tiendas Comex. Van a comprar los combos Comex que les van a indicar ahí en la sucursal. Y por supuesto que están disponibles tanto el vaso, el balón. El balón, o sea. ¿También es retro? Bueno, yo lo veo un poco retro. Sí, es un conjunto de elementos que acompañemos a la selección mexicana en este próximo Mundial. Y por supuesto, Comex como patrocinador especial. Y este también es retro. Perfecto. Oye, está padrísimo todo lo que está ofreciendo Comex. Aparte también nos trae otra nueva sorpresa en vídeo, que es que vamos a empezar con otra temporada de Cápsulas Comex. Así es. Que han gustado mucho y ya las han gustado ahí checando por el internet. Y qué más nos puedes ofrecer. Aparte, ¿dónde podemos ir a adquirir todo esto? Hay muchas sucursales en todo Tijuana, obviamente. A cualquiera de las sucursales podemos ir. Así es. 62 puntos de venta a sus órdenes en Tijuana y Rosarito. Por supuesto que nos encanta atenderlos con descuentos, promociones. Y ahora vamos a apoyar a nuestro equipo, a la selección y pónganse la verde con Comex y además con los otros artículos. Perfecto. Ni creas que te vas a quedar con ella libre. Yo voy a ir también por la envía. No, no te va a quedar esta. Ya me la quedé. Bueno, ni modo. Habrá que ir a comprarlo, ¿no? También. Habrá que ir y aparte vean la revista que está. Sí, está excelente esta revista, ambas de casa y cualquier persona que le guste el diseño, decorar, que se atreva a decorar, pues puede encontrar una. Color, arquitectura. Está padrísima. Un montón de ideas. Para las mujeres también hay detalles de decoración súper interesantes. No solamente es algún gusto de hombre, ¿no? No, para nada. No, las mujeres. Ángeles en las cápsulas está dando unas ideas geniales que una mujer puede hacer fácilmente. Perfecto. Aparte ahí te asesora, ¿no? En las sucursales Comex te pueden asesorar, amigas. Está la revista donde pueden ustedes checar algunos datos y ahí mismo te dicen qué es el producto que debes utilizar. Ustedes nos ayudan, ¿no? Es un servicio gratuito de Comex, el acudir con ustedes, ser los aliados y obviamente acompañarlos en sus proyectos de decoración, remodelación y por supuesto con las tendencias que la revista muestra, como por ejemplo las tendencias del 2014 que ya están a su disposición en cualquier punto de vista. Perfecto, mira, si no quieren la playera, pues se la dan al marido, ¿no? Sí, pero yo no creo, ¿eh? Yo creo que sí la van a querer. Vayan por su combo. Pues muchas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por traernos estas sorpresas tan padres. Gracias. No se pierdan próximamente la segunda temporada ya de las cápsulas Comex y no se olviden de ir a Comex con su combo Comex. Así es. ¿Cuántas veces dije Comex? Comex, Comex, Comex. Otra vez para que se lo graben bien. Comex. Comex, así las vamos a estar diciendo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Gracias. Y nosotros vamos a continuar aquí en Intercelánico. Hasta luego. La proloterapia es la mejor solución para aquellas personas que sufren de dolores musculoesqueléticos, agudos o crónicos, sin necesidad de cortosa cirugía. Alivia dolores de espalda como ciática, lumbalgia, lesiones en meniscos de las rodillas, desgaste de cartílego, entre otros. Haz tu cita en Clínica Biomedicenter. Llamando al teléfono 664-683-2540 en Tijuana y en Estados Unidos al 619-577-6288. Estamos ubicados en José María Larroque, 8800, Centro Comercial Viva Tijuana, en la salida particular de San Fibro. Llámanos y haz tu cita. Te esperamos. Amiga, seguimos aquí en Intercelánico del Río y ahora con una gran amiga, Pati Aguirre, que además es mi dentista personal, pero estoy dispuesta a compartirla con todos ustedes. Pati, bienvenida. Ay, gracias. Gracias, muy bien. Gracias por venir. Muy contenta de estar aquí. No, al contrario, un placer tenerte porque yo ya lo he vivido. Eres una gran dentista, tú y tu marido atienden de maravilla en su consultorio. Y por eso creí importante que las amigas conozcan no nada más los servicios que tú ofreces, pero también pues muchas dudas que tenemos a veces como mamás o como individuos, ¿no? ¿Cuándo tengo que ir al dentista? ¿Cuándo llevo a mis hijos al dentista? ¿Cuál es una buena edad para empezar a prevenir? Pues lo que pasa es que siempre van cuando ya hay un problema, cuando ya existe un problema. Entonces, siempre es desde niños, de hecho, cuando ya la mamá está embarazada, la alimentación, los medicamentos ya están afectando al bebé en sus dientes. Entonces, muchas veces recibimos niños de un año y ya traen problemas. Entonces, dicen, ¿por qué se acaba de nacer? ¿A qué hora pasó esto? Entonces, pues es una buena edad desde chiquitos, desde el primer diente, a estarle dando higiene. Los revisando e higiene. O sea, ya desde el bebé del año ya se les lava el higiene. Ya, ya. De hecho, no hay cepillos. Con una simple gasa, simplemente. Ah, mira, mira qué interesante. Y los adultos, pues obviamente, una revisión. ¿Qué recomiendas? ¿Anual, semestral? No, puede ser cada seis meses. Si trae ya algún problema, pues entonces sí, ya el dentista le va citando cada tres, cada dos. Pero regularmente es dos veces al año. Ah, muy bien. Oye, Pati, una duda que yo tengo. Ahora hay mucha piratería, ¿no? Nos ha afectado en muchos sentidos, incluso hasta cirujanos piratas, ¿no? Sí. ¿Cómo ha afectado eso a tu ramo, a tu especialidad? Tienen que tener mucho cuidado porque pueden pedir cédula. Es difícil llegar y decir, enséñame su cédula, ¿sí? Entonces, ahorita el problema que estamos viendo en consultorio es que llegan los pacientes que muchas veces ocupan una endodoncia y su dentista, como no está capacitado, hace extracción. Entonces, así, lo importante es que el tratamiento sea el adecuado, ¿sí? Que si es una endodoncia, está el especialista. Que si es ortodoncia, es ortodoncia, ¿sí? ¿Por qué ir con su especialista? Sí, porque muchas veces no, no. De hecho, hasta las limpiezas dentales, en muchos consultorios los hacen los asistentes. Entonces, no están capacitados para valorar, ¿sí? Porque una limpieza, pues, a lo mejor sí la saben hacer, pero no están detectando una enfermedad. Sí, podemos detectar una enfermedad grave en mucosa, en encía. Entonces, por una simple limpieza, uno va checando, yo no les digo para no alarmarlos, pero yo voy checando color, lengua, ¿sí? Y todo se va apuntando. Cuando ya se checa un problemita, entonces sí, se le comunica al paciente para una biopsia o el tipo de tratamiento. Entonces, una asistente dental no está capacitada. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con el diagnóstico, que sea lo que tiene el paciente. Claro, a lo mejor una segunda opinión, ¿no? Claro. Si algo muy delicado o un tratamiento muy costoso, pues, no está por demás adquirir una segunda opinión. Sí, así es. ¿Qué nos está por aquí, Pati? Enséñanos. Bueno, pues, ahorita tenemos, estamos manejando, este, en consultorio, brackets removibles, ¿sí? Que son más higiénicos, son más rápidos, ¿ok? La visita, la visita es cada tres meses, se quita y se pone, tiene que cumplir simplemente cada 16 horas y nada más, ¿ok? No se sacan muelas, no se sacan dientes, es un proceso más rápido. Entonces, que la foto, que una fiesta o algo, se los pueden quitar. ¿Te lo puedo mostrar? Y por acá, a ver, te detengo, Pati. Esos son los famosos brackets. Así es. Miren, amiga, vamos a subirlo acá, vamos a mostrarlo bien. ¿Qué tal, eh? Pareciera de esos, de esos, como tipo paladares para blanquearse durante la noche. Sí, tipo, pero igual hacen la fuerza, aunque se vean muy suaves, en cuanto el paciente se lo coloca, están sintiendo ya la fuerza. Entonces, es un procedimiento más rápido, más higiénico, sobre todo. Claro, oye, qué padre está eso, y sobre todo por lo que, por lo que dices generalmente a los adolescentes, es a los que les toca traer los frenos. Y es la edad en que quieren presumir, yo creo que esta es una muy buena opción, porque se los pueden quitar y poner de acuerdo a sus necesidades. Pati, pues yo creo que tienen muchos servicios que ofrecer. Yo he estado en tu clínica y la recomiendo al 100, soy tu paciente, mi marido y mi familia. Así que, amigas, vayan con la doctora, hagan su revisión, de verdad, que a veces dejamos pasar tiempo, le damos prioridad al maquillaje y otras cosas más superfluas. Y la salud viene de adentro. Entonces, Pati, página. www.dentalriotijuana.com Muy bien, y los teléfonos van a aparecer ahorita en sentillo, y por favor, hablen, hagan su cita, cuiden su boquita, que la sonrisa es la puerta de la fe. Así es. Ok, continuamos aquí en Intercer Ámbito. Soy el doctor Santiago Esquives, y hoy quiero hablar sobre lo que es la cavitación ultrasonica. La cavitación ultrasonica es un procedimiento en el cual se utiliza tecnología de punta para moldear y esculpir la figura. Dentro de la cavitación existen dos modalidades, lo que es la radiofrecuencia y la energía ultrasonica. Esto lo que va a hacer es que va a ayudarnos a deshacer un poco la grasa que se encuentra en el tejido subcutáneo, con el fin de moldear la figura como lo mencioné anteriormente. Y la radiofrecuencia, que es básicamente energía a base de calor, va a ayudarnos a contraer la piel que se encuentra flácida. Puede ser en el área del abdomen, en los flancos, en las piernas, en los mismos brazos, con excelentes resultados. Dentro de lo que es la cavitación ultrasonica, existen por ahí muchas dudas o preguntas sobre que si la cavitación ultrasonica hace daño, que si causa cáncer, que si causa daño a algunos órganos, que es alguna de las cuestiones o de las inquietudes que han tenido algunos pacientes. Esto no es cierto. La cavitación ultrasonica es simplemente ultrasonido a una frecuencia mucho mayor, a la convencional que se utiliza para detectar los embarazos. Y esto al girar a una velocidad mucho mayor, hace que la grasa se vuelva inestable, se abran las células de grasa y se expongan los ácidos grasos a la circulación. De ahí se va al hígado y se deshace en forma de energía. Y la radiofrecuencia es simple y sencillamente calor aplicado a la piel, esto con el fin de contraer la colágena para que se contraiga el tejido y se quite la flacidez de la piel. Efectos secundarios, como les dije, realmente no hay ninguno. Sin embargo, los beneficios son muchísimos. Personas que han tenido, por ejemplo, cesáreas y tienen la piel muy flácida, sobre todo en el área donde está la herida quirúrgica que está contraída y abajo de la herida o sobre la herida hay mucha piel flácida, se puede contraer la piel. La mejoría puede ser de hasta un 80, 90% de la piel flácida. Aquí siempre se recomienda un régimen alimenticio acompañado de lo que es la cavitación ultrasonica para lograr mejores resultados. El paciente que acude conmigo le doy un plan de alimentación personalizado a base de una dieta, puede ser ya sea con calorías o por grupo de alimentos, lo que el paciente decida hacer. Y los resultados son, como les dije anteriormente, son muy exitosos. Otra de las cosas importantes que cabe mencionar sobre la cavitación ultrasonica es hacerla conjunto, puede ser con la mesoterapia o lo que es la cavitación, lo que es radiofrecuencia y ultrasonidos. Es muy importante que vayan de la mano. En algunos lugares dan radiofrecuencia por sí sola o lo que es la cavitación ultrasonica, pero separada funciona, digamos, pobremente porque queda el tejido flácido, sin grasa, pero el tejido flácido. O al revés, hacen el tejido que se contralla, pero queda muy grueso porque queda grasita. Entonces siempre hay que deshacer la grasa y hacer que el tejido se contraiga para que el resultado sea excelente. Yo en mi caso combino lo que es la mesoterapia también. La mesoterapia es una técnica francesa en la cual se infiltran vitaminas, aminoácidos bajo la piel y eso con la finalidad también de deshacer la grasa, acelerar el proceso metabólico para que se deshaga grasa y así se contraiga también el tejido. Entonces la combinación de estas dos técnicas da excelentes resultados. Cuando vienen conmigo, acuden conmigo por primera vez, pues utilizo las dos técnicas, más aparte la guía de alimentación y así obtengo unos resultados realmente sorprendentes. Paciente que guste asistir a mi consultorio, con gusto les espero. Aquí estoy ubicado en el edificio Cortés Carvajal, avenida Diego Rivera, 2532, segundo piso 203. Soy el doctor Santiago Esquibes, por su atención, gracias. Mi Facebook es clínicacosmedicafacebook.com y tengo un blogspot que es clínicacosmedicablogspot.com Belleza México Internacional, cumple tu sueño de ser una digna representante de México en sus diferentes categorías. Team, señorita, señora y señora clásica. En un certamen lleno de glamour, elegancia y belleza. Gran final nacional, 3 de mayo en Gran Hotel Tijuana. Inscríbete ya, informes al 664-389-5484 o en bellezamexico-internacional.org. Tú podrías ser la próxima belleza PMI 2014. Super Light Water, agua desionizada y desmineralizada. El agua contiene el doble de oxígeno, un pH neutro, es permeable y de alta hidratación molecular. La noria, de donde se extrae el agua, tiene más de 500 años sin ningún tipo de contaminación. ¿Por qué tomar Super Light Water? El agua reduce el apetito y ayuda al cuerpo a metabolizar la grasa acumulada. Ayuda al funcionamiento de rayones, de la piel, de los intestinos y facilita la eliminación de toxinas. Beber un mínimo de 8 vasos de agua al día disminuye el riesgo de cáncer de colon. Reduce a la mitad las probabilidades de cáncer de la vejiga. Y hasta en un 79% las probabilidades de cáncer de mama. ¿Qué tal amigas? Continuamos con el programa y ahora con una propuesta realmente fabulosa para todos los que estamos aquí en Tijuana y en Baja California. ¿Cómo están muchachos? Muy bien, gracias. Estamos con Jimena López y estamos con Edgar Lara, quienes están a cargo ahorita de comercializar y son también creadores de una cerveza de la localidad. Y platíquenos de esta cerveza y de sus características, Jimena. Sí, claro que sí. Mira, nuestra cerveza se llama Azteca Craft Brewing y manejamos cuatro tipos de cervezas. Una que es una Blown Ale, que como quien dice es la cerveza clara. Otra es la Irish Red, que es una cerveza morena. Una Stout, que es una cerveza oscura. Y una para que realmente le guste la cerveza, que es una IPA. Ya con callo para cerveceros. ¿Y esta cerveza qué características tiene? ¿Es una cerveza más oscura o tiene más contenido de alcohol? A ver, platíquenme un poquito de esto, yo que no sé de cerveza. La IPA, bueno, para quien no sabe, tú la ves y se puede ver clara, ¿no? Tú la ves una cerveza clara. Pero es pateadora. Pero a la hora de olerla huele muy lupulosa y sabe amarga. Y tiene 7% de alcohol, entonces aguas con esa. Edgar, ¿dónde podemos encontrar esta cerveza? Si no tengo un establecimiento, ¿yo puedo ir a conseguirla, puedo ir a probarla? ¿Dónde podemos encontrar esta cerveza? Creo que sí, estamos ubicados en la Plaza Revolución. Está entre calle Madero y Constitución. Es el pasaje Gómez, conocido como pasaje Gómez. También nos pueden localizar en nuestros teléfonos, en el teléfono 664-181-8966. Y en el 664-169-3308. Y en la página de Facebook podemos ver algunas imágenes. ¿Cuál es la página de Facebook que tienen? Sí, es Azteca CB. Azteca CB. Y cualquier cosa que necesiten, algunos lugares comerciales donde ya la encuentran, ¿pueden meter gol? Sí, ahorita lo tenemos en un lugar que se llama El Guateque. Ok, perfecto. El Guateque, pero también nos pueden visitar en la cervecería y con mucho gusto los atendemos. Pues ahí tienen una opción más de cerveza aquí en Baja California. Y sobre todo, a todos aquellos que se dedican a comercializar, que tienen sus bares, pues pueden acercarse a estos jóvenes emprendedores para que puedan tener esta cerveza que a veras es de muy buena calidad. Yo ya la probé. Y van a ver imágenes en pantalla. La próxima vez que vengan ya nos van a traer la cerveza. Ahorita está ahí en proceso, ¿verdad? Por cierto, también tenemos cursos, los cuales, pues también Jimena nos puede hablar un poquito acerca de los cursos. Sí, los cursos los damos los sábados, sábados o domingos. Juntamos un grupo de tres personas y pues hay... Mínimo tres hasta donde se llena. No, es máximo tres. Máximo tres. Porque a nosotros nos interesa mucho que manejen todo, ¿no? Desde prender la estufa, darle vueltas a la malta. O sea que aprendes a cocinar cerveza. Aprendes a cocinar cerveza. Y aparte, pues aprendes de ver las propiedades para que ya no nada más llegues y tomes la de la comercial que todo mundo toma, ¿verdad? Exactamente. Que nadie está divorciada, eso a mí me gusta. Bueno, muchas gracias por venir aquí al programa. Espero verlos más a menudo conforme vaya evolucionando este proyecto. Y pues muchas gracias, estamos en este espacio de emprendedores como siempre trayéndoles buenas opciones para ustedes. Continuamos. Hola, bienvenidas al mostrador de Clarins aquí en SeaRio. Aquí en el mostrador de Clarins vamos a dar unos pequeños tips de 30 segundos como ustedes deben de aplicar su respectivo tratamiento. Es algo muy sencillo. En 30 segundos ustedes van a poder aplicar lo que es su crema de ojos. Es algo muy importante para el cuidado de sus ojos. Es una zona tan delicada que lo que vamos a trabajar es ojera, bolsita y sobre todo esas pequeñas líneas que se nos presentan. ¿Sí? Enseguida de eso, en 10 segundos vamos a aplicar nuestro suero. Es algo muy importante que es la base de su tratamiento para verse todavía más jovial y con mucha más firmeza y sobre todo una piel más hidratada. Enseguida de eso vamos a aplicar en 10 segundos lo que es nuestra crema habitual. Ya sea de día o ya sea de noche, vamos a aplicar su respectiva crema. Es algo muy importante, aquí no hay pretexto para el cuidado de su piel. Sobre todo que en 30 segundos ustedes van a poder aplicar su respectivo tratamiento, ya sea de día o ya sea de noche. Si quieren ver jóvenes, adelante, aquí vamos a enseñarles y les vamos a explicar como es que lo vamos a aplicar. Versace Eros, la nueva fraganza para el hombre. Obesitips, combatiendo la obesidad con conocimiento. ¿Qué tal? Soy el Dr. Ortiz. Hoy vamos a hablar de leche. ¿Sabía usted que somos los únicos mamíferos que tomamos leche después de que nos salen dientes? De hecho, somos los únicos mamíferos que tomamos leche de otro mamífero. Pues ya se puso complejo el problema, pero vamos a tratar de descifrarlo. La leche que normalmente tomamos es leche de vaca. La leche de vaca tiene proteína, tiene carbohidratos, o sea azúcar y tiene grasa. Pero las calorías, las que nos pueden engordar, realmente pueden variarse. Y aquí tenemos diferentes cantidades de porcentaje de grasa. La leche normal, la leche con 2% de grasa, 1% de grasa y 0% de grasa. Realmente no cambia el contenido de proteína ni de azúcares, pero sí cambia el contenido de grasa. Cuando uno se vuelve alérgico a la leche o definitivamente no quiere tomar leche de vaca, entonces tenemos los sustitutos. Los sustitutos pueden ser leche de soya, leche de arroz, de coco y leche de almendra. Estas leches tienen su positivo y su negativo. La leche de soya tiene una sustancia que son esteroles. Estas son sustancias que parecen ser, funcionan como hormonas femeninas y que realmente pueden causar problemas en un niño que está creciendo. Entonces hay que evitarlas. La leche de arroz y la leche de coco son altos en carbohidratos, o sea en azúcares, y pueden contribuir a sobrepeso y obesidad. Y un buen sustituto para la leche de vaca puede ser la leche de almendra, que es alto en ácidos grasos de cadena corta, que son esenciales para un corazón saludable. En México, pues país número uno en obesidad, realmente debemos de ver cómo consumimos leche y los lácteos, porque le echamos mucha crema a nuestros tacos y la realidad es que para ser el país más gordo del mundo, debemos de pensar dos veces qué tanta crema, qué tantos quesos y qué tanta leche estamos consumiendo. Amigos, ya estamos de regreso con nuestra amiga Selena de ProBodas. ¿Cómo estás, Selena? Muy bien, gracias, Gaby. Gracias por tenerte aquí, porque estoy segura que hay muchas chicas medianas y grandes que están viendo la televisión y que quieren saber cómo planear una boda perfecta. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué contrataría yo a una planeadora de bodas? Pues mira, Gaby, si yo fuera la novia, yo quisiera que mis sueños se hicieran realidad y para eso quisiera que alguien que tiene experiencia me ayude a hacerlo. Alguien que te plasme las ideas, como dijiste hace un momento. Y sí, efectivamente, pero también me comentabas detrás de cámaras un punto muy importante. La mujer de hoy trabaja y tiene mil ocupaciones y no es como antes que te sentabas en la casa y te vas a esperar a tu príncipe azul y planear tu boda, ¿no? Abordar las sábanas y todo. Ahorita no hay tiempo de esas cosas y efectivamente, pues a lo mejor requieren a alguien a quien delegarle toda esa situación y qué mejor alguien que con esa experiencia, ¿no? Claro que sí, pues la verdad es que nosotros en ProBoda les abrimos las puertas. No necesariamente empezamos con horario de oficina de 9 a 6 de la tarde. Nosotros tenemos todo el horario extenso para que tú tengas tiempo de ir a las citas y que nosotros te podamos ayudar. Ay, súper bien, sí, porque típico que sales de tu trabajo a las 6, pero pues a las 6 ya está todo cerrado, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta que me surge ahorita, ¿yo voy a casarme? ¿Cuál sería el mejor momento si tengo, digamos, un año de colchón, año y medio? ¿Cuál sería el mejor momento para empezar a contratarte y que me empieces a manejar mi boda? La verdad es que entre más tiempo tengamos, más fácil es la planeación porque podemos ver todos los aspectos. Obviamente, si tienes 12 meses, ese es un buen momento. O sea, la ideal es un año de preparación, pero si no, no hay problema porque con tu experiencia hasta en 3 meses la sacas, ¿verdad? Ya hemos hecho bodas así. Sí. Nos han salido muy bonitas, pero siempre pedimos que nos den más tiempo para poder ver todos los aspectos. Claro, una boda express se puede lograr. También importante mencionar, ProBoda, a mí me llama así como que mi boda. No, ProBoda, cualquier tipo de evento. Así es. Contamos con el servicio para fiestas temáticas, primeras comuniones, 15 años. La verdad, nos encantan también los 15 años. Ya ves que ahora se acostumbra a todo lo temático y bonito. Hemos hecho de Alice en el País de las Maravillas, hemos hecho del Bosque Encantado. Varias opciones que tenemos. Y si no la tenemos, la podemos hacer para ti. Y si no la inventamos. Exacto. Oye, qué padre. Yo quiero tu trabajo, Selena. Está muy suave. Efectivamente, para esas mujeres que no tienen el tiempo, que no tienen la experiencia. Y cabe mencionar que no es esos presupuestos del tamaño del mundo porque todo mundo dice voy a contratar a alguien que me coordine mi boda, pero no tengo el presupuesto. No es así. Tú tienes para todos los presupuestos súper accesible y que cualquiera puede contar con tu servicio. Claro que sí. Tenemos bastantes servicios y tenemos dos paquetes muy buenos. Más bien nos acomodamos a lo que ustedes necesitan. El presupuesto. Perfectísimo. ¿Nos das tu página de Face, por favor? Claro que sí. Es facebook.com diagonal eventos por boda. Perfecto. De cualquier manera va a salir aquí y también la dirección y los teléfonos para que ustedes sin compromiso te hagan para hacer un presupuesto o cualquier duda que tuvieran. ¿Verdad, Selena? Así es. Estamos a sus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gaby. Bueno, y ustedes no se me muevan porque continuamos aquí en Intercerame del Río. Intercel. ¿Qué vamos nosotros a aprender hoy de Intercel? El Intercel es la nueva radiofrecuencia que es fraccionada. En la actualidad hemos conocido lo que es un láser de CO2 fraccionado, un láser de Erwin fraccionado, pero también la radiofrecuencia se ha fraccionado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es una tecnología que nos vamos nosotros a poner la radiofrecuencia a nivel de la dermis y de la piel por unas agujas de oro que van a producir que esa energía al tocar la dermis nos vaya a producir una estimulación del colágeno y nos va a producir dos efectos. Uno, de estiramiento facial y para reafirmar esa piel. La ventaja es que lo podemos utilizar en cara y en algunas otras partes del cuello y en brazos, pero también tenemos excelentes resultados para lo que son cicatrices de acné. La ventaja es que es un procedimiento en el cual tú llegas, te aplicamos una crema tópica y el procedimiento tarda aproximadamente 40 minutos con excelentes resultados. Síguenos por Facebook en Saudé Spa y nuestra página es saudéclinic.com y saudé-altoespa.com. Solo en Interceramic te ofrecemos los mejores productos con la más alta calidad. Disfruta de la calidez de las maderas cerámicas que además combinan con todo. Recuerda que manejamos excelentes precios, opciones de pago y garantía de por vida. Interceramic, simplemente lo mejor. ¡Gracias! Y me cuentan que es una obra bastante cómica. Sí, bastante cómica. Es prácticamente una crítica social en un absurdo. Yo creo que, Katy, ¿te puede decir un poquito más sobre la obra? Bueno, sí, es una asociación de sketches y pues habla de la vida que todos tenemos. Nos vamos a ver reflejados en cada escena que hagamos ahí, ¿no? Por ejemplo, pues tú te puedes ver y dar cuenta de cualquier escena que a lo mejor tienes algún error y lo puedes cambiar. Bueno, ese es el punto para llegar. Y es cuando más nos duele a todos que estamos viendo algo que sabemos que hacemos, pero no lo queremos aceptar hasta que lo hemos reflejado en alguien más, ¿no? Y más es una manera absurda, ¿no? Cuando ves y le dices, es que es ridículo porque se pelean de esa manera, entonces ya analizas, ¿no? Y el teatro es precisamente una introspección. ¡Wow! Bastante interesante para jóvenes. ¿A partir de qué edades podemos estar ahí? Yo creo que es una obra muy divertida que tienen que ir, es el próximo 26 de abril a las 7.30 en el Teatro del IMSS y es una obra, pues, un público un poquito adulto a partir de los 18, yo creo, para que podamos entender un poquito más como toda la temática de la obra. Pero créanme que está muy divertida y se la van a pasar muy, muy bien. Perfecto. Amigas, pues, no se diga más, esto va a ser en el Teatro del IMSS, ya lo habían acabado de comentar. ¿Algún costo? ¿Cuánto cuesta el boleto para entrar? Eso se lo preventa ahorita, se están en 65 pesos, están económicos para que vayan. El día del evento ya van a costar 95, pero es prácticamente lo que queremos es un teatro lleno, que la gente lo disfrute y que vea el espectáculo y la calidad, ¿no? No, y aún así, 95 pesos es muy poco para disfrutar de buen teatro. Amigas, Teatro del IMSS este 26 de abril a las 7 de la tarde. Perfecto, no hay excusas, hay que disfrutar del teatro local, hay que disfrutar de la cultura local. Aquí en Nuevas Amigas nos especializamos siempre en lo local, con todos ustedes que realmente están trabajando muy duro, me da mucho gusto que estén haciendo este tipo de labores. Y, pues, no se olviden de ir a verla, ¿pueden ingresar a alguna página Mar Abierto? Sí, en Facebook nos encuentran Mar Abierto Producciones, de ahí se dan cuenta de toda la cantidad de eventos que tenemos, por ejemplo, en abril tenemos dos eventos, como viste en el local anterior, y el 26 de abril aquí el juego que todos jugamos, y cada mes estamos teniendo teatro para diversos lugares y diferentes tipos de público también. Perfecto, ¿algo más que quieran agregar? Sí, también los invitamos a que visiten la página del juego en Facebook, así se llama Compañía del Juego, para que vean las próximas funciones que vamos a tener, y que nos regalen un like para que ahí estén lo estén checando. Perfecto, para que estén enterando de los chismes de los actores también, amigas, ahí van a estar. Muchas gracias, muchachos, por estar aquí Nuevas Amigas, es un placer tenerlos aquí, vamos a estar ahí presenciando estas obras tan padres que están haciendo toda la gente local. Amigas, no se vayan, estamos en Interceramic, Río, en frente del Cuauhtémoc, aquí está, vénganse para acá, visiten la tienda, está padrísima, y muchas gracias de nuevo, amigos, por estar aquí con ellos. Gracias a ustedes. Para nada, es un placer, amigas, continuamos. ¿Qué tal, amigas? Continuamos con el programa, y ahora con una propuesta realmente fabulosa para todos los que estamos aquí en Tijuana y en Baja California, ¿cómo están, muchachos? Muy bien, gracias. Estamos con Jimena López y estamos con Edgar Lara, quienes están a cargo ahorita de comercializar y son también creadores de una cerveza de la localidad, y platíquenos de esta cerveza y de sus características, Jimena. Sí, claro que sí, mira, nuestra cerveza se llama Azteca Craft Brewing y manejamos cuatro tipos de cervezas. Una que es una Blown Ale, que como quien dice es la cerveza clara, otra es la Irish Red, que es una cerveza morena, una Stout, que es una cerveza oscura, y una para que realmente le gusta la cerveza, que es una IPA. Ya con callo para cervecero. Y esta cerveza, ¿qué características tiene? ¿Es una cerveza más oscura o tiene más contenido de alcohol? A ver, platíquenme un poquito de esto, yo que no sé de cerveza. La IPA, bueno, para quien no sabe, tú la ves y se puede ver clara, ¿no? Tú la ves una cerveza clara. Pero es pateadora. Pero a la hora de olerla, huele muy lupulosa y sabe amarga, y tiene 7% de alcohol, entonces aguas con eso. Edgar, ¿dónde podemos encontrar esta cerveza? Si no tengo un establecimiento, ¿yo puedo ir a conseguirla, puedo ir a probarla? ¿Dónde podemos encontrar esta? Creo que sí, estamos ubicados en la Plaza Revolución, está entre calle Madero y Constitución, es el Pasaje Gómez, conocido como Pasaje Gómez. También nos pueden localizar en nuestros teléfonos, en el teléfono 664-181-8966 y en el 664-169-3308. Y en la página de Facebook podemos ver algunas imágenes, ¿cuál es la página de Facebook que tienen? Sí, es Azteca CB. Azteca CB. Y cualquier cosa que necesiten, algunos lugares comerciales donde ya la encuentran, pueden meter gol. Sí, ahorita lo tenemos en un lugar que se llama El Guateque, pero también nos pueden visitar en la cervecería y con mucho gusto los atendemos. Pues ahí tienen una opción más de cerveza aquí en Baja California y sobre todo a todos aquellos que se dedican a comercializar, que tienen sus bares, pues pueden acercarse a estos jóvenes emprendedores para que puedan tener esta cerveza que a ver si es de muy buena calidad, yo ya la probé. Y van a ver imágenes en pantalla, la próxima vez que vengan ya, nos van a traer la cerveza, ahorita está ahí en proceso, ¿verdad? Por cierto, también tenemos cursos, los cuales pues también Jimena nos puede hablar un poquito acerca de los cursos. Sí, los cursos los damos los sábados, sábados o domingos, juntamos un grupo de tres personas y pues hay... Mínimo tres hasta donde se llena. No, es máximo tres. Máximo tres. Porque a nosotros nos interesa mucho que manejen todo, ¿no? Desde prender la estufa, darle huestos a la malta. O sea que aprendes a cocinar cerveza. Sí, aprendes a cocinar cerveza. Y aparte pues aprendes de ver las propiedades para que ya no nada más llegues y tomes la de la comercial que todo mundo toma, ¿verdad? Exactamente. Que nadie está divorciada, es a mí me gusta. Bueno, muchas gracias por venir aquí al programa, espero verlos más a menudo conforme vaya evolucionando este proyecto y pues muchas gracias, estamos en este espacio de emprendedores como siempre trayéndoles buenas opciones para ustedes. Continuamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Yesenia Contreras, venimos de NUSPA holístico, nosotros contamos con los servicios de planchado galvánico, se los recomiendo mucho, también tenemos lo que es masaje antiestrés, también contamos con el servicio de biomanetismo holístico, flores de bach y elixiris aztecas. También ahorita tenemos la promoción del galvánico al 2x1, le invito mucho a la gente que nos vaya a visitar, que se consienta a estas vacaciones, vamos a estar abiertos, estamos abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde, sábados y domingos también lo tenemos abierto para la comodidad de los clientes, estamos abiertos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, también tenemos lo que es la desintoxicación iónica por medio de los pies, también contamos con el servicio de la camilla Cera Gen que está hecha por rodillos de jade, se la recomiendo mucho, es un masaje terapéutico, el cual nos ayuda y nos da mucho beneficio en lo que es la columna vertebral. Nuestra ubicación es en la avenida Sonora, Colonia Chapultepec, se la recomiendo mucho, estamos al lado del PUC, somos vecinos del PUC, de la Chapu, nuestro teléfono es 622-5469, que es el de la Chapu y Villafontana es 646-8101, estamos ubicados en Villafontana y en la recta sonora de la Chapu. Tenemos la promoción de planchado galvánico a 2x1 para regalarlo a las mamás, a los papás también y bueno, es todo por hoy. Amigas, ¿qué tal? Está aquí con nosotros Raimundo Garduño, que viene a promocionarnos una obra bastante interesante para el público infantil, ¿verdad Raimundo? Antes que nada, muy buenas tardes por estar aquí con nosotros, muchas gracias por estar aquí y estamos en Interceramic, no se olviden, vengan a visitar la tienda para que puedan ver todas las maravillas que tiene para ofrecer y les vamos a comentar acerca de esta obra. Cuéntanos principalmente Raimundo, una pequeña sinopsis para que nuestras amigas sepan de qué se trata esta obra. Bueno, Kikir Caja es una obra de teatro para niños a partir de 5 años que estrenamos hace dos años en la quinta semana de Teatro para Niños, que es un festival que se hace aquí en Baja California, una coproducción entre nosotros que somos inmigrantes teatro y una compañía española que se llama Teatro Paraíso. La historia trata de dos amigos que viven en un lugar en abandono, adentro de dos cajas y todos los días juegan a imaginar en qué se transforman sus cajas. Se vuelve una pequeña aventura en el que las cajas se transforman en un barco, en un circo, en un avión. Es un espectáculo que promueve mucho la imaginación de la gente que lo ve. Nosotros lo recomendamos a partir de 5 años, pero se puede disfrutar perfectamente en familia. Es un espectáculo que ha recorrido ya muchos estados del país, que ha estado en temporada en Los Ángeles y que ha representado a Baja California en la muestra estatal de teatro del año pasado. Perfecto. Por lo que me cuentas, ¿es una obra llena de imaginación? Sí, es una obra que trata sobre la amistad. Sobre la amistad y pone a pensar a los niños en la importancia de ser amigos. Qué padre, se escucha bastante bien esta obra. Hay que ir a visitar este teatro, es teatro local. O sea, los actores son locales, ¿verdad? Somos una compañía local que se nutre principalmente de actores locales. No solo nacidos, digo, gente que nos hemos desarrollado en la ciudad. Claro. Pero sí, somos una compañía local, orgullosamente local. Baja California está siendo uno de los mejores teatros para niños del país. Nosotros tenemos temporada próximamente en el DF con otra obra. Claro, claro. O sea, se está haciendo un muy buen teatro para niños. No, estamos muy contentos porque Tijuana está creciendo mucho culturalmente. Sí. Es algo bastante interesante. ¿Esta obra se va a estar en escena? ¿Va a estar en el SECUD? No, es en la Casa de la Cultura de la Camila. Casa de la Cultura. El 27 de abril a la una de la tarde. Los boletos los pueden meterse en Facebook en Producciones Mar Abierto. Ok. Ahí pueden consultar dónde se compran los boletos. El costo de boletos es 100 adultos, 80 niños. Sí, perfecto. No es nada, amigas. Es un precio, es muy pequeño para que disfrutes de tanto talento, de gente que está haciendo las cosas con muchas ganas y que quieren entretener a un público. Que necesitamos empezar a los niños a educarlos a ir al teatro, a conocer cultura de Baja California, que es súper interesante. Y pues no se pierdan esta obra, Kiki y Caja. Kiki y Caja. El 27 de abril en Casa de la Cultura, 100 pesitos adultos, 80 pesos niños, ¿no? Sí. Raimundo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos viendo unas escenas durante toda la entrevista de esta gran obra. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Amigas, nosotros estamos en Interceramic. No le cambien. Vamos a seguir con el programa. Amigas, aquí seguimos en las instalaciones de Interceramic. Muy contentos y bien recibidos. Y este día traemos una sorpresa muy especial para las mujeres, que nos encanta la belleza. Nos visitan, Paola y Mónica, de una empresa, de una línea de cosméticos, maquillajes, productos para la piel, que ya tiene 32 años en el mercado. Y que además, amigas, es la línea con la que las estrellas, las grandes estrellas, se maquillan en nuestro país. Quiero que nos saben, que nos platiquen un poquito de esto. Aquí tenemos algo del material que tiene la línea. Así es, Lili. Mira, lo que esta línea ofrece son productos para cuidado de la piel, que son los que se encuentran en la parte de atrás, desde el champú, para tus mascarillas, es para uso diario, es el omega famoso ahorita que todas las mujeres lo buscamos, para el cabello, para los párpados, el brillo, exactamente. También manejamos lo que son la línea de cosméticos. Esa parte es la que ahorita nosotros estamos enfocándonos porque traemos un gran evento. Un evento que no se deben de perder. Sean maquillistas o no maquillistas, creo que es muy importante cómo lucimos, lucir bellas. Pero sobre todo, si alguien, un profesional en la materia, nos puede explicar cómo lograrlo, un plus. Y él es el mejor. Se llama Alfonso Weitman y viene a Tijuana. Presentado por la línea ideal, como les digo, es una línea que maquilla estrellas y él es el maquillista de las estrellas. Cuéntanos, Moni, a ver, de este evento. Bueno, del evento, pues, ¿qué más puedo decir? Es el día 24 de junio. A partir de la una de la tarde nos dará una masterclass. Los temas serán el maquillaje de novia y las tendencias que vienen para esta época del año. Como dice Lili, utilizará el maquillaje que promocionamos nosotros, maquillaje ideal, que puede ser utilizado tanto para maquillarnos diariamente, porque no nos daña la piel, ya que es un maquillaje 100% mineral, pero de igual manera tiene una cobertura muy buena para eventos, para cubrir todas las imperfecciones, que nos sirve mucho para maquillaje de noche, para eventos en donde vaya a haber cámaras. Sin dañar la piel, o sea, qué mejor. No contiene plomo. Es orgánico, 100% orgánico. Así es. Este, tiene muy buen pigmento. Yo he maquillado con esta línea, me ha funcionado muy bien. Y qué mejor, qué mejor que tener un producto que no nos agente, que no nos cierre poros. Hay una de las cosas aquí, Moni, por aquí la vi. Es un fijador. Es un fijador para finalizar. Ay, amigas, esto es súper importante que lo tengamos en nuestra bolsa, para que nos dure el maquillaje. Es un fijador mineral. No nos tapa el poro. Así es. Hidrata. Sí, aparte también te ayuda a que no traigas corrido al ratito de las 2 de la tarde el maquillaje y todo eso. Lo fija. Eso te fija sin taparte el poro, como lo comenta Lili. Perfecto. Y bueno, algo, están aquí los correctores, los correctores sensacionales. Quiero que vean el pigmento, si se puede la cámara por ahí, acá. Voy a poner, voy a usar un poco de este, de este corrector para que vean ustedes la cobertura que tiene. Con esto podemos iluminar, podemos, las ojeras se cubren completamente y no dañamos la piel. Qué mejor, ¿no? Te comento dónde estamos, ¿no? Estamos ubicados en Boulevard Díaz Ordaz, ahí en una plaza muy comercial, que está ahí, este... Dilo, dilo. Plaza Patria. En Plaza Patria estamos en el local H4A, ahí estamos en sus órdenes, de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde. Y los teléfonos donde se pueden comunicar con nosotros, el 608-4228. Para cualquiera, ya sea para el producto, para que lo conozcan, o también si quieren adquirir boletos para el evento. Para el evento, o si quieres vender este producto, acércate con ellas, para que lo puedas distribuir y ganar aparte un dinerito, ¿no? Claro. Cada vez tenemos promociones de ingreso, este, tú pagas una cuota y se te remunera, se te reembolsa. Se te reembolsa en lo que es maquillaje o producto para el cuidado de la piel, lo que tú buscas. Ah, perfecto. Pues muy bien, amigas, ya saben. Y no se pierdan, por favor, este evento va a estar buenísimo en Hotel Mario. Ahí les vamos a tener una sorpresita, ya les comentaré más adelante. Y nos vemos ahí. El 24 de junio. Amigas, ¿qué tal? Tenemos el honor de presentarles a Carlos Wilkerts y Rigoyen. Así es, Oscar. Es un honor, Carlos, tenerte aquí con nosotros. Estábamos viendo tu trabajo y aparte lo que nos vienes a platicar está cada vez más impresionante. Cuéntanos un poquito de tu historia que nuestras amigas que no conocen de ti. Bueno, yo relativamente tengo poco pintando, hablando cuestión de artes plásticas. Tengo apenas, voy a cumplir cuatro años que empecé a pintar. Yo inicié en Estados Unidos, soy tijuanense, pero yo inicié el arte allá en Estados Unidos, en Sacramento, California, en Seattle, Washington. Y ahora que vine para acá a Tijuana, me di cuenta del movimiento de arte que hay aquí. Y la verdad, como buen tijuanense, me quise quedar aquí también hacer parte de este gran movimiento. Te impresionó un poco qué es lo que está haciendo todo este movimiento juvenil, porque es un movimiento juvenil y es un movimiento que está acoplado a todas las edades y que está creciendo cada vez más en cuestión artística. La sorpresa que nos trae Carlos Andigas de verdad está muy padre, pero se las vamos a hacer esperar un poquito más. ¿Qué es lo que tú viste en Tijuana al irte y regresarte en cuestión artística? Bueno, debemos reconocer que hace algunos diez años no se miraba nada de esto. Alguna persona por ahí me comentó, Tijuana, lo vi difícil, ¿no? Pero una vez que vine de Guadalajara y llegué aquí a Tijuana y vi el movimiento, vi las televisoras, vi la promoción. Hay un cambio y yo quiero ser parte de este cambio. Es algo que siente uno como tijuanense orgulloso y estoy muy contento. Creo que las nuevas generaciones están haciendo un muy buen trabajo y agradecerles también a todos ustedes, los medios, por apoyar el trabajo que se está realizando en toda la cuestión artística, en todos los ámbitos. Es un placer para nosotros apoyar a talentazos como ustedes. Es un espacio que se les dio hace ya más de dos años a todos los artistas y realmente nos ha traído muchísimos, muchísimos beneficios, muchísimas alegrías, más bien, les voy a llamar así, porque lo están haciendo muy bien y trabajan muy duro, tocan muchas puertas y qué mejor que nosotros, ¿no? Si no entre locales no nos podemos apoyar, pues entonces quién. Y me da mucho gusto, estamos viendo sus obras, amigas, desde la parte de atrás tenemos dos de sus obras, de las obras de Carlos Yrigoyen y es muy impresionante porque yo sé que ustedes ya no lo ven, pero están hechas a base, cuéntales a Carlos, por favor, de cómo están hechas. Sí, la técnica es Prismacolor, todo esto que ustedes ven, los colores y coloridos, puro Prismacolor. Es una técnica que yo ya he empezado a dominar, digo, no es una técnica fácil, pero he podido dar los contrastes, los tonos que se requieren. Están muy impresionantes, Carlos, felicidades. Muchas gracias. Y están coloridos y se ve, amigas, el trabajo en cada punta y en cada trazo de esta pintura se ve, se ve el trabajo, se ve la dedicación. Carlos, felicidades. Muchas gracias. Y yo te voy a felicitar ahora por algo más que nos vienes a presumir aquí a unas amigas. Cuéntales la nueva noticia que traes. Bueno, por ahí me habían pedido que me lo guardara para un momento más cercano al destape, pero como ticuanense me siento orgulloso de que una cervecería ticuanense pues esté apoyando el talento local y en este caso me tocó a mí y pues muy pronto en este verano van a ver una etiqueta, uno de mis trabajos de una etiqueta de una cerveza que va a ser de exportación a Europa y al Reino Unido. Entonces me siento muy contento y pues ¿qué te digo? Que nosotros estamos más contentos, Carlos, de que lo hayas compartido aquí en Nuevas Amigas. Vuelve cuando gustes. Gracias. Muchas gracias por traernos estas bellezas que son tu creación y estamos dispuestos aquí esperando cada momento que tú traigas más noticias, más obras, más lo que sea de las puertas están abiertas aquí en Nuevas Amigas para ti. Pues yo te quiero agradecer. Muy amable, agradecerle también a todos sus televidentes la oportunidad de poder ver mi trabajo. Muchas gracias. Pueden checarlo, amigas, como irigoyen.art en Facebook. Ah, en Facebook, así es. Para que vean más de su trabajo, está muy interesante realmente. Síganlo, denle like. Ahí va a haber muchas nuevas sorpresas y otra vez felicidades. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a ti por la oportunidad. Amigas, no se olviden de buscarlo. Y los teléfonos para buscar a tu manager y para buscar más de ellos están en pantalla. Es un placer que estén con nosotros. Muchas gracias de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!